Es el programa de itinerarios integrales de inserción sociolaboral para personas refugiadas o solicitantes de asilo. Nos dirigimos a todas aquellas personas que solicitan asilo para llegar a nuestro país o que tienen el carácter de refugiada. El equipo de refugiados somos siete personas y personal voluntario. Desde el 2016 que venimos desarrollando este proyecto hemos trabajado con alrededor de unas 650 personas y con un índice de inserción, con una tasa de inserción de un 28% en el caso de los hombres y un 25% en el de las mujeres. El desarrollo que hacemos diariamente es captar en la acogida a las personas que nos llegan por diferentes asambleas, desde el mismo sistema de ayudas que tienen desde Valdecanillas. La siguiente medida que realizamos y a la que le ponemos mucho a importancia es la capacitación, ya que ellos mientras que consiguen toda la homologación de sus títulos tienen que empezar de nuevo, una vida nueva aquí y necesitan hacer formaciones para poder trabajar. Cuando ya vemos que está preparado para desenvolverse en el mercado laboral, se hace la intermediación con empresas que colaboran directamente con Cruz Roja. Estas personas cuando llegan, muchas de ellas vienen con un nivel de cualificación alto, pero sí que es necesario un trabajo intenso para un reajuste de sus expectativas en nuestro mercado laboral. Otra de nuestras prioridades es capacitarles en lingüística castellana para que puedan acceder perfectamente al mercado laboral. Para mí es un volver a empezar, es una segunda oportunidad y esto lo he reflejado en el día a día. Que ves el cambio que ellos han tenido durante el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!